La decisión de las partes de firmar hoy compromisos sobre cese al juego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de las armas y garantías de seguridad, representa un paso de avance decisivo. Hoy se abre un nuevo capítulo, un capítulo que nos devuelve la esperanza, que nos permite empezar a cicatrizar las heridas y que les da a nuestros hijos la posibilidad de no repetir la historia que tanto daño le ha causado al país. La paz será la victoria de toda Colombia, pero también de toda nuestra América. Deseo expresar mi gran admiración por los equipos negociadores que han demostrado que es posible alcanzar la paz con dignidad para todos los involucrados. Claro que las pararemos política, si esa es nuestra razón de ser. Pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos. Gracias. 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 Gracias.